Aquí paramos en el Palacio de los Fugos y esto está aquí impresionante, mira. Mira toda la sección de comida que hay aquí. Aquí están los pescados. Dime qué tú quieres comer. Aquí tienen la sección de los ceviches, ceviche camarón. Aquí está la sección del cerdo. Aquí está la sección de los chucharrones del pernil, chucharrón con carne, la mariquita, los tostones. Bueno, vamos a ver si tú quieres, pero que sean porciones pequeñas. Esto es viste en cebollado. Mira qué rico se ve ese viste en cebollado. Aquí está la carne con papa. Aquí está el churrasco. Aquí tienen carne no sé de qué, churros guisados. Aquí tienen los marinos. ¿Qué es el apiaco, mami? Ajá, pequeño o no pequeño. ¿Apiaco? Pequeño, el mar. ¿Cómo ese que cae el marco? Ajá. Sí, porque yo lo quiero probar primero. Pero estoy grabando todo. Mira qué salada más bonita aquí de... Sí, para aquí. Mi madre. Esto está, que se cuente y no se cree. Esto no termina aquí. Y entonces aquí están las frutas. Y aquí están todos los... Pastelitos de guayaba, pastelitos de carne. Las espanadas. Y para allá están los jugos y los batidos. Increíble. Aquí están las frutas tropicales. Esto es inmenso de grande. Aquí, tú no sabes ni qué quieres comer. Gracias.